La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas Asociación Civil realizó un desayuno para integrar a los agentes socios de la MASFAC con las compañías aseguradoras más importantes de Oaxaca, AXA, Zurich, General Seguros, Ana Seguros, MAFRE, entre otras. El objetivo de este desayuno es la integración de las compañías aseguradoras y afianzadoras con los agentes socios de la MASFAC. En esta ocasión están siete aseguradoras con sus respectivos gerencias. Antonia Aquino, presidenta de la MASFAC Sección Oaxaca, señaló que en México en la entidad la cultura de contratar seguros es muy pobre. Sin embargo, recomendó verificar que no se trate de un vendedor quien lo ofrece, sino de un agente de seguros de la MASFAC, pues son profesionales capacitados para brindar asesoramiento sobre la amplia gama de opciones del mercado, que ayudarán a elegir la que más convenga. Mira, en México, en general, en Oaxaca, la cultura del seguro es muy pobre. Entonces, parte de la MASFAC es eso, capacitar a los agentes para que sean profesionales y puedan dar una mayor atención a sus asegurados, para que no piensen que los agentes de seguros son gente que no saben. Son profesionistas y, sobre todo, si son de la MASFAC, son muy capacitados para elaborar. Por otra parte, afirmó que los agentes de seguros adheridos a la MASFAC son personas en quienes se puede confiar, pues están altamente capacitados y actualizados sobre el mundo de los seguros a nivel mundial, teniendo como base la ética profesional para servir a los clientes y dejarlos satisfechos. En el evento se contó con la presencia de Marisol Núñez, delegada en Oaxaca de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef, institución con la que la MASFAC trabaja de la mano para dar confianza a la ciudadanía en caso de que se presente cualquier situación. Precisamente por eso está con nosotros la delegada de la Conducef, que es la que nos apoya en dar asesoría a los clientes. Como ella nos comenta ahorita, hay ahorita una cultura para prevenir. Entonces, parte de esto es explicarles a los agentes que le indiquen a sus asegurados que existe la Conducef, que es para que se les apoyen cuando tengan alguna queja, alguna inconformidad con su seguro. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.